hola que tal amigos y amigas muy buenos días reciban un cariñoso saludo hasta donde quiera que se encuentren aquí esta casa hoy nos toca limpiarla ya va a ser entregada a sus dueños para el día de mañana hoy debe quedar completamente limpia en todo ya empecé con la limpieza de ventanas aquí les voy a mostrar cómo se encuentra el master ya está limpio también y me falta aspirar a este master me falta trapear y aspirar esta alfombra dejar bien limpio ese ventilador y de aquí todas estas ventanas tienen que se les tiene que dar otra limpieza la última ya para ser entregadas aquí tiene otro baño este baño comunica con los dos con estas dos recámaras aquí está el siguiente baño su clóset su clóset aún tiene el aspirado que se le dio las marcas que le quedaron de la aspirada anterior aquí en la cocina todo tiene que quedar completamente limpio otra recámara más otro baño todos estos cuartos tienen que quedar perfectamente limpios estas puertas francesas se le tiene que limpiar también sus vidrios la lámpara también ya tiene un poco de polvo se tiene que limpiar el sótano o el basement se tiene que entregar trapeado la lámpara también la lámpara también ok amigos aún no amanece bien está un poquito oscuro pero cuando el trabajo así lo requiere uno tiene que madrugar para poder avanzar como dice el dicho el que madruga dios lo ayuda y desde luego que sí ya que si uno entra temprano a trabajar pues rinde más el día esta es la casa esta es la que hoy tiene que quedar completamente limpia bien detallada porque ya mañana la reciben ya los dueños bueno amigos y amigas que tengan un excelente día que estén bien y hasta el próximo vídeo pues ya está listo Gracias.